Ahora nos acompaña Roberto Serrano, gerente de ventas de Tuya.com, que ofrece un innovador servicio de internet. Muchas gracias Roberto por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Contanos qué es Tuya.com y cómo trabajan. Bueno, nosotros somos una plataforma que iniciamos en 2012. Es una idea que surgió de una inquietud que teníamos nosotros como jóvenes, que la historia realmente es algo divertida. Nosotros fuimos, lo que primero vimos es que había una necesidad de mercado para que muchos lugares en Nicaragua se iran a conocer. Entonces nosotros nos gusta conocer playas, surfeamos entre los socios y veíamos que hay tanta belleza en Nicaragua que realmente la gente no la conoce. Entre eso va también toda la categoría de comercio, restaurantes, que realmente nosotros como andamos buscando y viendo, vemos, pero poca gente sabe de ellos. Entonces nosotros vimos que había una oportunidad con esa pregunta y ese problema para realmente destacar y dar a conocer nuestro país. Y es cuando nos surgió la plataforma. ¿Cuáles son los servicios que ustedes están ofreciendo en la plataforma en Tuya.com.ni? Exacto, exacto. Nosotros tenemos dos clientes, ¿verdad? Para comenzar, el primer cliente es el usuario, que es el que compra, que son los servicios que ya muchos conocen, que por ejemplo son cuatro categorías, restaurantes, salud, belleza, hoteles y la más nueva que es producto, donde nosotros vendemos ofertas desde el 50% hasta el 90% de descuento a cualquier persona que se suscriba a la página. No hay ningún costo por suscripción y hoy por hoy mucha gente ha aprovechado estos descuentos. Y como un dato interesante, vamos a más de 14 millones de cordobas ahorrados desde que comenzamos. Entonces ese es el primer cliente que tenemos. El segundo que tenemos son los comercios. Con los comercios nosotros ofrecemos el mercadeo boca en boca. Creemos mucho que ese es el mercadeo más eficiente, ¿verdad? Sabemos mucho que hay estudios que han realizado que realmente es el que más le llega a la gente, ¿verdad? Porque ellos ven que a la hora de recomendar un amigo, un restaurante, una playa, un hotel, ese valor es mucho más amplio, ¿verdad? Que cualquier otra publicidad tradicional que estamos acostumbrados a ver. Entonces lo que nuestra plataforma hace realmente es empujar ese boca en boca con la gente que está suscrita a la página, que ya son más de 30 mil personas suscritas. Y eso realmente se vuelve los promotores de los comercios que nosotros tenemos en la página web. Entonces hay un restaurante, nosotros por ejemplo mandamos un correo masivo con ese restaurante y la cobertura de eso son 50 mil visitas al mes y 30 mil personas que la reciben diario. Entonces esos se encargan realmente de diluir esa información de los comercios que están pautando y la opción a comprarla, ¿verdad? Es decir, ¿pero cómo funciona el modelo? Yo entro a tuya.com.ni, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo me puedo beneficiar de esos descuentos que ustedes ofrecen? Entonces como usuario uno entra, se suscribe, realmente lo único que necesita es un correo electrónico. Automáticamente uno recibe las ofertas. Si hay una oferta que le gusta por correo o una que está en la plataforma que le gusta, pues que está en la página web, uno la selecciona, ¿verdad? Y ingresa sus datos de tarjeta de crédito o débito a cualquier banco. Con eso uno recibe un cupón a su correo electrónico y con ese cupón uno va a cualquier de los establecimientos que están promuyéndose en la página para utilizarlo. Ya si en caso fue un restaurante, imprime el cupón y se ve el restaurante y el restaurante está preparado para atender al cliente. Y realmente el anzuelo es que queremos que clientes que normalmente no van a estos lugares vayan, los conozcan y después se queden siendo clientes frecuentes de estos lugares, ¿verdad? ¿Y cómo es la relación con los negocios, con los restaurantes, con hoteles, con estas empresas y comercios que están ofreciendo este producto y que ustedes lo promocionan? Sí, realmente la relación con ellos es una bastante dinámica. Nosotros lo que hacemos es personalizamos nuestras campañas según la necesidad de cada uno de ellos. Por ejemplo, en los hoteles hay temporadas altas, hay temporadas bajas. Lo que nosotros hacemos es que nos acercamos a ellos y vemos cuáles son sus necesidades y hacemos ofertas totalmente atractivas para que realmente gente que no tenían sus planes ir a estos hoteles realmente se acercan y los prueben apostando de que después son clientes que se pueden volver frecuentes de ellos, ¿verdad? Entonces, al hotel no le cuesta nada, la afiliación con nosotros, empautar con nosotros no tiene ningún costo, ni tanto los comercios, ni tanto para los usuarios, ¿verdad? ¿Cuántos establecimientos ustedes tienen ahora? Ya hoy por hoy tenemos más de 800 establecimientos registrados en la página, ¿verdad? Que están sacando campañas entre dos y cuatro campañas al año con nosotros. Son bastante dinámicas, damos tiempo de descanso entre campañas porque la idea es una compra de oportunidad, ¿verdad? Si uno la ve en línea, comprarla en el momento y así aprovechar de los buenos descuentos. Y tenemos más de 60 ofertas activas diarias, entonces queda una selección bastante amplia para nuestros usuarios que pueden ver de todo tipo de temas en nuestra página. Este es un modelo de negocios novedoso en Nicaragua, es decir, hacer un negocio a través de Internet. ¿Cómo ha sido para ustedes la experiencia? ¿Creen que hay un mercado suficiente en el país para poder impulsar este tipo de empresas? Desde inicio sabíamos que era pequeño, como mencionás. O sea, realmente ahorita en Nicaragua tenemos alrededor de 1.5 millones de usuarios de Internet. No deja de ser un mercado atractivo, ¿sí? Y realmente más de apostarle al corto plazo, lo estamos apostando al mediano y a largo plazo nosotros con esta herramienta. Y durante el tiempo de crecimiento, como sabemos que tenemos que hacer un trabajo de educación, ¿verdad? Quitar un poco el miedo de hacer estas transacciones en línea. Logramos nosotros aterrizar ciertas alianzas que nos han apoyado para que realmente la gente lo pruebe. Entonces, entre esas alianzas, una que hicimos con la MPM, que si por ejemplo es una oferta que te gusta en línea de un hotel, pero no tenés esa seguridad de comprarla, imprimís un recibo y podés ir a pagarla a cualquier establecimiento de MPM en efectivo o tarjeta. Entonces, eso da un poco más de seguridad para aterrizar más la plataforma de comercio electrónico de Nicaragua. Porque es un tema sin ninguna duda que le genera cierto rechazo a la población. Es decir, ¿cómo ustedes trabajan el tema de la seguridad para las transacciones con tarjetas de crédito? Sí, nosotros, la plataforma que tenemos con Backcredomatic. Con Backcredomatic, todas las transacciones que hacen en línea las procesan ellos mismos con su plataforma, donde nosotros realmente la única información que nos queda es la información del cliente, que es el nombre y el correo, y ellos dan el autorizado a la misma transacción. Eso lo hicimos por varias maneras. Uno, porque en Centroamérica son los que más fuertes, están en comercio electrónico ahorita. Y segundo, para que el cliente también tenga otro establecimiento donde ellos puedan ir a preguntar, a hacer cualquier tipo de consulta que se puedan acercar de cualquier sucursal de Chromatic para verificar la transacción. Entonces, es una facilidad que le queremos a nuestros clientes y igualmente es ganar credibilidad a nosotros. ¿Qué recomendación le harías vos a un negocio que está, por ejemplo, en el sector turístico o en el sector de la gastronomía y todavía no se anima a lanzarse a una promoción por internet? Sí, para mí es una de las maneras más eficientes. Realmente nosotros hemos visto que en línea, realmente el que compra o el que hace una transacción, una persona con un alto interés, con un poder adquisitivo bastante interesante, tiene que tener algo de conocimiento, entonces hace su estudio y realmente solo le cuesta al comercio cuando la persona compra. Nosotros son buenos descuentos que damos. Los comercios, obviamente, muchas veces tienen miedo de la parte del descuento, pero al final del día nosotros siempre le decimos, si el cliente está en tu sitio, por más de que sea por un buen descuento que le dimos, ya ahí el dinero está ahí, ¿verdad? Ese es el futuro del negocio a la hora de incrementar clientes que no habían llegado. Entonces, ¿qué precio puede tener clientes nuevos a un negocio, ya sea un hotel o a un restaurante? ¿Cuál es la relación que tienen ustedes con las redes sociales? ¿Cómo trabajan las redes sociales y cómo promocionan estos productos a través de las redes sociales? Las redes sociales vienen siendo uno de los temas más importantes, ¿verdad? Después de Boca en Boca, que es el que más estamos promoviendo en las redes sociales, tenemos participación fuerte principalmente en Facebook. En Facebook nosotros logramos hacer la creación de contenido para que la gente no solo vea que estamos ofreciendo, sino que también vea datos distintos de Nicaragua, porque al final siempre el lema de nosotros es ofrecer las mejores experiencias en Nicaragua y ocupamos como una herramienta más que todo como para proyectar las imágenes que tenemos, las fotos que tenemos, datos interesantes de playas, de restaurantes, que mucha gente no las conoce aún. Entonces, como una de nuestras voces más fuertes para el mensaje que queremos dar y después obviamente que se acerquen a la página a hacer las transacciones. ¿Qué perspectivas tienen ustedes de crecimiento en este sector? Pues ahorita estamos bastante ambiciosos, ¿verdad? Gracias a Dios vemos que sí ha habido una aceptación, ¿verdad? Bastante fuerte y creemos que el límite de nosotros no solamente es en el usuario nicaragüense, creemos que el límite de nosotros es en cualquier usuario que esté interesado en Nicaragua. Entonces creemos que con los productos y servicios que tenemos hoy por hoy en nuestro país, el alcance es bastante amplio, ¿verdad? Tenemos bastantes experiencias, por ejemplo, de países cercanos a Nicaragua que han logrado explotarlo a través del Internet y sabemos que nosotros tenemos mucha materia prima para hacer lo mismo o más para poder lograr ubicar a nuestro país en una buena posición. ¿Qué conocimientos, qué se requiere para poder formar una empresa basada absolutamente en Internet? O sea, ¿tu equipo cómo está conformado? ¿A quiénes has fichado? Nosotros nos dividimos en diferentes áreas. Por ejemplo, tenemos la parte de ventas, que es la que estoy liderando yo. Esa es bastante, puede ser la parte agresiva en la calle de buscar los comercios. Después tenemos la parte tecnológica, que es otro de nuestros socios, que él está más involucrado en ver cuáles son las tendencias de mercado, dónde crecer en usuario, cuáles son los gustos de los clientes. Después tenemos la parte de atención al cliente, que es una parte casi que el corazón de la empresa porque tenemos que monitorear bien cuáles son las experiencias que están teniendo nuestros clientes con los restaurantes, ya que si a ellos no les gusta lo que estamos recomendando, somos nosotros los que quedamos mal. Entonces ellos nos dan como el feedback de la información, de su experiencia que están teniendo. Y luego ya la parte administrativa, que es la parte que ya está manejando el día a día de pagos y distintos temas. Decías que son más de 30 mil clientes los que tienen inscritos ahora. Más de 30 mil usuarios, exactamente. 30 mil usuarios. Y estamos hablando de, en su mayoría, gente joven. ¿Cómo es el público al que están apostando ustedes? Es un 75%, andan más o menos entre los 22 y 38 años. Ese es tres cuartos del pastel. Más de la mitad, casi el 60% son mujeres. Y muchos están trabajando, sí, o son freelance, profesionales, trabajan en call centers, tienen un poder adquisitivo interesante porque las transacciones las tienen que hacer obviamente con trajetas de crédito. Y realmente es el futuro del... Son los futuros clientes de los establecimientos de Nicaragua, pues, ¿verdad? Que son los que realmente, si conocen algo que les gusta, van a seguir creciendo los negocios. Bueno, Roberto Serrano, gerente de ventas de tuya.com.ni. Mucho éxito con el aprendimiento. Muchas gracias a ustedes.